Me la estáis dejando más clara y es que la gente aquí busca activamente el contenido que quiere. No tengo ni puta idea de lo que voy a hacer, yo voy a ir haciendo, hablando claro, o sea, nunca mejor dicho, esta aventura la estamos llevando desde el desconocimiento puro y duro, poco a poco, vamos. Llegando a zonas, generando situaciones y así hasta que pase lo que vaya a pasar. Va por culo. Creo recordar que aquí abajo no hay nada guardado. Bueno, aparte de zona de pesca, pero no vamos a pescar. ¿Qué es esto? Ya sabía yo. Estos 50 de oro me saben a gloria. A ver un segundo, ahora leo. Hay mucho mensaje. Incluso el estilo de pelea con el padre de gusano. Ah, sí, te estaba leyendo antes lo de los estilos de lucha, sí. A ver, realmente la lucha con espada nunca ha sido de fuerza bruta, ha sido de estilos. Y sobre todo de más maña que de fuerza. Por aquí no es. ¡Oh, no! Es que me hace gracia porque, claro. Prácticamente estoy haciendo un orco con TTH, ¿sabes? O sea, el pobre no sabe dónde va, pero va. Ahí donde lo veis esto es una serie inclusiva. Vamos por aquí. A ver, ¿qué es? ¡Coño! Yo estoy puto ciego, ¿no? No había visto. ¿Tú qué eres? Hola. Decidí a morir. Decidí a morir. Vamos. Uy, qué por culo me vas a dar. Menos mal que no. Y si no quiero, ¿qué? Por si acaso. ¿Estás aquí arriba? Te lo advierto. Retro. Nunca verás. ¡No! 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 Bueno. Al suelo. Nadie ha visto nada. Vamos a ver qué hay aquí dentro. En el fuerte Amol. ¿Qué ha sido eso? Oh, hostia. Hola. El mayor enemigo. Me cago en tu puta madre. Encima se está muerto justo. Encima. Ah, calla. Pero si tengo un nivel. He muerto porque quiero en poco. Un cudd. 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 todo mundo. Un cudd. No tiene que hacer esto. Nada, muerto. Era broma. Vale, a ver. Pensemos. Pensemos. Le podría. Es que... ¿Cuántos habéis contado? Yo he contado cuatro. ¿Habéis contado vosotros también cuatro? Eran cuatro, ¿no? Creo. Vamos a probar. No, he sacado esa imagen. ¿Me he muerto? Sí. Vale. Ok. Adiós. Bueno. Tampoco era tan importante. No te acerques más. No te preocupes. Claro. No te preocupes. 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 ¡Pero cuantos peses, hijo de puta! Bueno, ¿ves? Uno menos. Una... una fumada que flipas. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no sé si debería irme, ¿eh? Porque a lo mejor... A lo mejor sería. Por lo que me han dicho, por pinganillo... Creo que lo habéis escuchado. Pinganillo ha contestado por el chat. Por... no lo tengo muy claro. A ver... Lo primero por si pasa algo. Lo segundo... Porque se van a liar a gritos y vais a estar escuchando a todo el mundo aquí... Y... La puerta. Y... Y eso. No me gusta tener que irme así. Pero en lo que toca. A ver, no voy... No, no voy a contar lo que ha pasado porque... No viene al caso. Pero... No voy a contar... Que ha pasado. Porque no viene al caso. Lo único que importa es que me tengo que ir porque a lo mejor... Se leía... O algo. Eh... Cualquier cosa... En la descripción tenéis el Discord... El canal de WhatsApp... Todo. Yo aviso por ahí, ¿vale? Bueno... Bueno, gente... Eh... Nos vemos mañana. . . .